Y ahora en este momento estamos en vivo, en Israel hay máxima tensión en Medio Oriente porque Israel reporta bombardeos provenientes desde Irán. ¿Están sonando las sirenas? Es normal cuando esto ocurre. Lo que se está diciendo es que las Fuerzas Armadas del Yemen han atacado este martes objetivos, o están atacando, mejor dicho, objetivos militares de Israel en Tel Aviv y también en Eilat, con drones Jaffa y Samad 4. Es decir, los Jaffa están yendo a Tel Aviv, los Samad 4 están siendo enviados a Eilat, según las informaciones que nos están llegando. El portavoz del ejército yemení, el teniente general Yajia Sari, ha declarado que las operaciones apuntaron blancos militares, según lo llaman, del régimen sionista en Jaffa, en Tel Aviv, y un al-Rashash en Eilat, en los territorios palestinos ocupados, logrando con éxito sus objetivos. Sí, bombardemos un objetivo militar del enemigo israelí en la región ocupada de Jaffa, en Tel Aviv, con un dron. Jaffa ha declarado esto el vocero yemení. Estamos viendo así, miren, miren, estamos viendo los ataques en vivo. Es realmente... Lo que pasa es que ahí es donde tiene que funcionar... Es la guerra, ¿qué querés que te diga? La cúpula de hierro es la que tiene que funcionar, aunque en algunos aspectos se ha señalado que no todos han podido ser detenidos. Pero, a ver, pongámonos en contexto. El 7 de octubre se va a cumplir un año de los combates en Gaza. Sí. Teóricamente iban a durar tres meses. Ya vamos para un año. Se viene advirtiendo, y lo hemos comentado aquí, se lo ha dicho Blinken a Netanyahu, cuidado con el combate a grupos insurgentes, que no es lo mismo del combatir ejército contra ejército. Tenemos el caso de Hezbollah. Recordemos que en 2006 el ejército israelí entró en el Líbano y salió escaldado. No sabemos que una cosa es bombardear y otra cosa es tomar el territorio. Está en dos frentes. Se está tratando de ver. ¿Irán tratará de vengarse por los ataques que recibió? Pero lo ha dicho, pero todavía no ha hecho absolutamente nada. Que los yemeníes, hutíes, que en realidad responden también a los intereses de Irán, como Hezbollah, como otros países también responden a los intereses de las grandes potencias. Porque esto es geopolítica. Acá cada uno atiende su juego. En esta especie de guerra proxy que estamos teniendo, es un ataque que podría ser indirecto. No de Irán, pero sí a través de aliados iraníes. Se ha señalado también que la operación contra objetivos militares israelíes en la ciudad portuaria de Ilat, que está en el sur de la Palestina ocupada, se llevó a cabo con cuatro drones de alta tecnología Samad 4, y es la primera vez que Yemen usa esta arma contra Israel. Gracias. 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 Gracias.